Último tema musical de La Bota Dulce Y esas manitos arriba Y esas manitos arriba Arriba, arriba, arriba Y ese bonito tema musical que dice Ya me olvidé ¡Acepto! ¡Acepto! ¡Con inglés! ¡Eso es para que no pierdan el botón! ¡Cupia! ¡Con las botas flices! ¡Rica, rica! ¡Rica! ¡Gracias! 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 ¡Y continuamos con la música tropical del Perú! La gota dulce con el cariño y humildad que caracteriza a estos muchachos Cinco años deformados de La Gota Dulce. Un fuerte aplauso, por favor, para todo este magnífico grupo que trae la cumbia del Perú a París. Gracias. Y continuamos. Seguimos. Bueno, y así, vemos otra programación. Agradeciéndoles de todo corazón La Gota Dulce. De Nino Lagos, ya que producciones. Les decimos gracias. Quiero presentarles a Nino Lagos, nuestro director general de La Gota Dulce. De Perú. Alán, jefe de Perú, nuestro director musical. Rafael, en el bajo, que viene. Cuba. Cuba. Paquito, protestarista de Bolivia. San Pablo, en el bajo, los señores. George, en las bocas, de Colombia. Cuba. Marce. De Perú, mi querido amigo. Jorge de la Cruz. Una chela. Pueblo. En, de Francia. En, de Astúas. Mano, de Venezuela, de las trompetas. Y Philippe, de Francia, de las trompetas. Gracias. Bien, señores. Es el último tema musical que se dedica para ustedes La Gota Dulce. ¡Gósenlo! La Gota Dulce. ¡Gósenlo! La Gota Dulce. La Gota Dulce. VOLCE. En, de Francia. La Gota Dulce. Gracias por ver el video.